de las autoridades de salud en el municipio de Apartado se encuentran en alerta ante el incremento de los casos de dengue en esta localidad. Y es que enero registró el pico más alto con 88 reportes. Jason Rojas, buenas tardes y adelante con el Info. Hola, buenas tardes. Pues el barrio Obrero de Apartado se destaca por ser una de las comunas con mayor número de casos reportados de dengue. Las autoridades de salud local han anunciado medidas y acciones para reducir esos indicadores que actualmente tienen niveles preocupantes. El fenómeno del niño no solo está afectando por las altas temperaturas, sino que también ha encendido las alarmas por la reproducción del mosquito transmisor del dengue. En Apartado, la cantidad de casos reportados por dengue ha aumentado en más del 300 por ciento en comparación con los casos notificados en el año dos mil veintitrés. En enero del año pasado tuvimos treinta casos de dengue notificados, quince confirmados. En este año tenemos, en el mes de enero, tenemos ochenta y ocho casos notificados y treinta y tres confirmados. En esta temporada se observa un aumento de pacientes con síntomas asociados al dengue, malaria y enfermedades respiratorias en la región. Los usuarios de los servicios de salud han denunciado presuntas negligencias médicas al acudir a clínicas y hospitales. En respuesta a esto, la Secretaría de Salud de Apartado implementará correcciones destinadas a garantizar la salud y mejorar la calidad de atención médica. La idea es que les podamos hacer un buen diagnóstico, que si hay que hacerle los exámenes, se los podamos hacer y así podamos evitar que un paciente se empeore o un paciente en últimas pueda fallecer. Los cuatro casos de muertes por dengue reportados en el dos mil veintitrés en apartado han sido denunciados por el veedor y presidente de la Asociación de Usuarios de Salud, alega que estas muertes fueron consecuencia de presunta negligencia médica. Vino siete y media de la mañana, lo analizaron, dijeron que no era una cosa pues realmente le hicieron un triaje, luego lo mandaron con la hermanita, lo volvieron nuevamente a la casa y cuando lo volvieron a otras a las una de la tarde, el joven ya vino sin signos vitales, es decir, falleció. En respuesta a estas denuncias y con el objetivo de prevenir situaciones similares, la Secretaría de Salud de Apartado ha iniciado acciones preventivas tanto en los hogares como en los prestadores de Servicio de Salud. Hacer un casa a casa y tomar las medidas preventivas para que las familias eviten que el mosquito siga proliferando y siga enfermando la comunidad. Estamos convocando a una reunión a las IPS y EPS de aquí de nuestro municipio para que entre todos podamos garantizar que estos pacientes puedan ser atendidos. Aunque los casos de dengue notificados son altos, no se ha reportado hospitalizaciones ni fallecimientos. Esa es la información, sigan ustedes cómo hacen estudio, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. La Universidad de la Ciudad 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 de la Ci